Las buenas noticias llegaron este jueves al cantón de Pérez Celedón. Nos encontramos acá en el Polideportivo de San Isidro del General porque hoy aproximadamente 30 personas con necesidad de una silla de ruedas adecuada la recibieron. Hoy precisamente voluntarios de la organización Moviendo Esperanza se trasladaron hasta acá, hasta este cantón con el objetivo de atender a esta población con discapacidad. Y es que durante varios días se hizo la coordinación pertinente para atender acá ya a las personas que requieran ese servicio. De esto nos habla la directora ejecutiva de Moviendo Esperanzas. Claro, estamos súper felices de volver a reactivar el programa de servicio de sillas de ruedas que hacemos en todo el país desde 1999. Hemos estado importando en esta oportunidad 200 sillas de ruedas y ayudadas biomecánicas y estamos felices de estar en Pérez Celedón y mañana ya vamos hacia el sur-sur, San Vito, de Cotobrús. Entonces estamos felices de poder apoyar a esta población en vulnerabilidad. ¿Cuántas sillas se van a entregar hoy acá en Pérez Celedón? Bueno, se van a entregar el día de hoy 30 sillas de ruedas acá. Es importante decir que los servicios de sillas de ruedas que nosotros desarrollamos no son donaciones de sillas de ruedas, sino que tenemos personal debidamente capacitado por la Organización Mundial de la Salud. Y lo que hacemos es que ajustamos la silla de ruedas a la necesidad de cada una de las personas, que eso es muy importante. Por lo tanto, Moviendo Esperanzas no hace donaciones masivas de sillas de ruedas porque cada una de las sillas es ajustada a la necesidad de cada una de las personas. En este caso particular, los beneficiarios no tienen que pagar nada por recibir la silla. ¿Se firma algún tipo de convenio de uso? Los usuarios de sillas de ruedas no tienen que pagar, no tienen que aportar ni siquiera una donación para poder recibir la silla de ruedas. Y es que sin lugar a dudas las personas más satisfechas son los beneficiarios. Ellos también hablaron con TV Sur Noticias al obtener esta valiosa silla de ruedas. Sí, eso es lo que espero, sí. ¿Qué es lo que tiene Graciela? Cuéntate. Tengo una discapacidad por meningitis cuando tenía ocho meses de nacida. Y me imagino que esta silla que tiene no es tan cómoda. No, no es muy cómoda. Sí, entonces necesito como otra que me quede mejor. Y es el primer regalo de mi vida que me han dado esta vez, hasta ahora. ¿Esa silla que tiene es un poquito incómoda? Sí. ¿Qué es lo que tiene Luana? Cuéntate. Un retraso mental en el pie recién operado y esta mano que me está jodiendo. ¿Está contento Manuel? Sí. ¿Sí está mucho? Sí. Ajá. ¿Y qué es lo que tiene Manuel? Cuéntate. Vea. ¿Tiene espina bífida? Hola. ¿Espina bífida? Oye, espina bífida. ¿Tiene espina bífida? Ajá. Vea. ¿Dónde mami? Vea, ¿no ves? Vea, mami pegó. Ajá. ¿Puerta bus? El aporte de voluntarios es sumamente importante en este tipo de actividades. Por esa razón también hay un grupo de damas que también se sumó a la iniciativa. Bueno, el enlace es que yo conozco a Adelita Porra, la fundadora de esta asociación, hace muchísimos años en las cuales he participado como voluntaria en otras actividades y esta vez me contactan para localizar a personas que necesiten una silla de ruedas. También se entregan coches, bastones, andaderas y entonces empezamos a buscar a la gente. Hemos ido por algunos lugares, algunas asociaciones a buscar gente y aquí estamos hoy, como ya estuvimos hace unos años en la Escuela de Enseñanza Especial. Y además la Asociación Inclusiva Laboral de Personas con Discapacidad trabajó de la mano para buscar estos casos que hoy son beneficiados. Es muy importante para el cantón, principalmente para la población con discapacidad que necesita una silla de ruedas adaptada y que esté de acuerdo a su condición física, a su condición de discapacidad. Sí, hemos trabajado varios meses ya con ellos, coordinando todo, incluso tomando las medidas a las personas y llenando todo el formulario. Y hoy es el día de las entregas y estamos muy contentos, muy orgullosos de colaborar un granito de arena más en lo que es el tema de la discapacidad para las personas que realmente necesitan estos apoyos técnicos. ¿Y es que económicamente a veces no se puede comprar una silla de ruedas de este? Sí, son sillas muy costosas y hay familias que evidentemente no tienen los medios económicos para adquirir una. Y también la Municipalidad de Pérez Celedón está realizando su aporte importante para que se concretara esta actividad. Hay un proyecto que viene desde los Estados Unidos y ese proyecto es para donar sillas de ruedas a personas que lo necesitan. Y lo más importante es que es una silla de ruedas que es adaptada a la persona. Aquí viene un ingeniero que le toma las medidas según la altura de sus piecitos, de sus brazos, de sus codos, según el ancho de sus caderas. Y les deja las sillitas ajustadas bien, bien, bien confortables para cada una de las personas que lo necesitan. Este jueves estuvieron acá en el Cantón de Pérez Celedón con la entrega de estas 30 sillas de ruedas aproximadamente. Y este viernes se trasladan hasta Zambito de Cotobrus, donde esperan realizar una entrega de aproximadamente 90 sillas de ruedas también para personas con discapacidad. Buenas noticias para las personas que requieren de esta silla y la cual que es adaptada totalmente por expertos para que ellos tengan la comodidad necesaria.